A partir de hoy vamos a dividir el taller en dos, ¿ok? Los dos equipos van a hacer lo mismo, el mismo desafío y los peores puntajes de cada equipo van a ir al desafío de eliminación. Además, un coach, que esta semana será Ingrid, también competirá con ustedes y podrá cederle sus puntos el día de la eliminación para salvarlos. Entonces puede ser Ingrid como una especie de comodín, ¿no? Hoy me voy a quedar con Miriam Lanzón y con Pupé, porque Anita no está, así que te quedas Pupé y Valeria Archimó. Y adelante, y después, bueno, a los demás les voy a decir muchas gracias, nos vemos mañana, ¿les parece? Ah, bueno. Chao, chao. Tienen tiempo de mirar el desafío, de pensar. Claro, claro. Chao, amores, suerte. No, para mí fue shock. Adelante, Ingrid. Un aplauso para Ingrid. ¡Bravo! Acá, Ingrid, ¿no? Adelante. ¡Claro! Me encanta. Ya competir con Ingrid, ya se me pusieron los pelos de punta. Ella va a tener su puntaje y el día de la eliminación ella va a decir a quién se lo da. Hoy es un desafío clave. Volveremos a hacer copia, la palabra que odian ustedes. Y otra vez vamos a hacer copias de vestidos, atuendos que usaron las reinas, las princesas. Pero cuando visitaron la Argentina o estuvieron con nuestros presidentes en viajes protocolares. Acá tenemos la diferencia. Bueno, muy bien. Miriam.